Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Buscar a los Big Daddies de este nivel, ¿no? A ver, ¿cuál es la puta misión? ¿Que se me olvida? ¿Cómo que se ve esto aquí? Ajá. Ah, no. Ah, las Little Sisters. Ah, las Little Sisters, no. ¿Dónde es que la cosa? Aquí. Objetivo. Rescate y cosechar. Eso es. Rescatar y cosechar o cosechar a las Little Sisters de aquí, de este nivel. Serían tres. A ver, ¿son tres? Pues sí, son tres. Entonces, nada. Vamos a buscarlas y que la suerte nos acompañe, señores. Ay, qué bonito todo. Qué bonito todo. Amigo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Vale. Al parecer sí está bien. Todo está muy calmado y eso me preocupa. Mira, una grabadora. Ponemos a rodar. Uy, me caigo en la puta. La doctora Lam intenta hacerse con la ciudad financiando a los artistas, a los pensadores, para que hablen contra Ryan en sus obras. Y está todo aquí, en las galerías del parque, expuesto al público. Lam ni siquiera cobra. Y en Raptor sería impensable. Como un campamento naturista donde todos fueran en pelota picada, pero con Mitra. Los amigos de Ryan no tardarán en aparecer. Y por fin podrás respirar tranquilo. Escuché voces por aquí. Where are you? Ah, ¿verdad que están en el nivel? Ah, otra cosa. ¿Verdad que están en este nivel? Que no sé qué me pasa y que no sé hablar. Están los Saturninos. Otra vez. Nos encontramos con los Saturninos. Me cago en... ¿Por qué si me quité? ¿Quién está el Saturnino este de carajo? Me cago en la puta. Puto Saturnino. Con su puta está en la transportación. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tiene? ¿Qué, qué, 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 qué? A la puta. Vale, vale, vale. Lo tengo todo bajo control, amigos. No se preocupen. No sé qué les pasa. ¿Por qué se ponen tan nerviosos? No se pongan nerviosos, amigos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué? Vale, 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 vale. Calma, calma. Por aquí yo escuché a alguien que me dijo... Ah, mira que está. Listo, listo. Así es como se mata en mi pueblo. A ver, munición, perfecto. Toda la munición que sea posible. Porque estoy viendo la pantalla como si fuese un viejo así. Ay, ya me está pegando la edad, amigos. No quiero en veces. No, mentira. Mira, una pirateadora. Muy bien. Mira, 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 mira. ¿Saben qué? A esto les voy a dar una trampita. Voy a apuntar a esta. Le voy a poner un nanorpón explosivo. Se lo clavo a este. Y que exploten los dos. Y listo. Y así es como me ahorro el trabajo. Ostras. Vale, recargamos. Agarramos eso. Revisamos este cuerpo. A ver, a ver, a ver. A ver, perfecto. Ahí está el otro cuerpo. Por aquí está el otro cuerpo. Y nada. Que aparecen Big Daddies y Little Sisters. Mira, ya estoy escuchando el primero. Ahí está, cógela. Espero que ese guardaespaldas no fuera un viejo amigo tuyo. Puto Saturnino que... De los cojones. A ver, a este Big Daddy. Pero si tu problema era con él, ¿por qué me atacas a mí solamente? Amigo, te ayudé. Amiguito. Amigo, amigo, te ayudé. Me prestas a tu... Calma, calma, calma. Calma, solo quiero que me prestas a tu niña. Que la quiero salvar. Déjame... Mira. ¿Sabes qué? Yo quería hacer las cosas a la buena. Pero yo veo que contigo no se puede dialogar. Así que... Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Espero que no te moleste. De verdad que no es nada personal. Primero voy a poner a rodar esto. Porque siempre es bueno. Esto era lo que estás buscando. Exacto. Ah, ya no tengo explosivos. Perfecto. Y no tengo de trampa. Entonces estoy buscando esta mierda para nada. La buena puta ya viene por mí. Pero es que no se aguanta el malparido. No, pero te ca... Cálmate, 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 cálmate. Cálmate, yo quiero solamente hablar. Quiero solamente hablar. Porque él puede correr y yo no puedo correr. Esa es trampa. Esa es trampa. Yo no te quiero coger. Eso suena muy feo. Eh, quieto, quieto. Quieto, 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 quieto. Quieto, quieto, quieto. Congelate, congelate. Congelate eso. Cálmate, 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 cálmate. ¿Qué te pasa? Uy, me cago en la madre que te parió. Incinérate, incinérate, incinérate. Incinérate. Espacio Espacio, espacio, espacio Pero este bicho no se muere ¿Dónde está? ¿Dónde está el lanzagranada? Ya, 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 ya Ya me molesté, ya me molesté contigo Ya me molesté, ya me molesté En serio me estoy molestando Esto ha durado demasiado, la verdad Esto ha durado demasiado Te dije que duró demasiado ¿Qué está durando? ¿Pero por qué me atoro? ¿Niña del demonio? Niña del demonio Me estaba, estaba ayudando Al hijo de puta Big Daddy Para joderme la paciencia Te vas a morir Brother, muérete, muérete ya En serio, en serio, en serio En serio te digo que te mueras Muérete ¿Pero dónde estás? Aquí ¿Dónde? Pero no te muevas Me cago en la puta Sí, la verdad que sí Ni siquiera he puesto el tiempo a correr Con eso te digo todo Toma Listo, se acabó Niña, cálmate, niña Ya pasa, no pasa nada No pasa nada Sí, yo sé Que lloras por tu padre Pero cuando aparece otro Le sonríe muy fácilmente Era una regalada La pones a trabajar Y todo ese Adam acaba en tus manos Pero Tú eres como un socio capitalista Así que por mí, genial Y nos cuenta Si la entrego de una vez Y no Y no Y no La pongo a cosechar Por favor No me hagan hacer esto Odio hacer eso Lo odio, en serio Lo odio mucho Lo odio excesivamente ¿Aquí? ¿Ah? ¿Aquí? ¿Será que puedo? ¿Se rescata o cosecha? Y si me dan la opción De liberarla Es porque la misión Puedo hacerla así ¿No? Ah, pues sí Fíjate en que me la cuentan Perfecto Padre Este Adam que has encontrado Contiene recuerdos De todos estos cadáveres Normalmente Solo puede verlos Una Little Sister Pero puedo mostrarte Lo que esconde Stanley Cuando se llevaron a madre Stanley quedó al cargo Del Parque Dionysus Se gastó todo su dinero Organizó esas fiestas alocadas Era como si intentara arruinarla Y que me importa lo que haya hecho ¿Estás bien? No pierdas de vista El premio gordo hermano Busca el resto de las Especialista Perforadora Reduce de manera significativa El coste de los plásmidos Pero limita Las armas disponibles A la perforadora Eh, guardar en banco mejor Pequeñas Eh, ajá Eh, mira Leonor ¿Cómo te explico Que no entendí Que tiene de malo Que se haya gastado El dinero de tu puta madre Que es una puta La doctora Sofía Lamin Discúlpeme Mi vocabulario Tan grotesco Pero es así Que hizo que me suicidara Hace Diez años, ¿no? Fueron diez años Ocho años No recuerdo Lo del sujeto Delta No es más que un número De serie, amigo En una ocasión Tuve que investigar Sobre ti Solían llamarte Johnny Arriba Encontraste la ciudad Solo Después de un accidente De avión Es una pena Lo que hicieron contigo Ajá Como se sigue diciendo ¿Qué me importa Lo que haya hecho Stanley Con el dinero de tu madre? Ah Dime, dime, dime Explícame Más bien Lo felicito por haber hecho eso Que, que, que Ah, ok Ahora sigamos buscando Pero ya tengo que cambiar De arma Pero, pero Ah, vale Te equivocas con mi naturaleza Delta No quiero el Adam para mí Eleanor Es el sueño Y ella no necesita Armas Ni trucos baratos Cállate la boca Mujer Cállate la boca Que por eso voy a pedir La custodia de esa niña Para mí Eres una loca Eres una loca A ver Otra grabadora Ya yo que arregla Los matones de Ryan Me interrogan Para demostrar Que esto es una comuna privada Pero necesito tiempo Y la niña de Lamb Sigue mirándome Como si supiese Que soy un farsante No dejo de pensar En Johnny arriba Le echo un par de cojones Para encontrar Rapture Resulta más fácil No venirse abajo Si Me imagino Que soy él Menos mal Que no puedo contarle Nada a Lamb Seguro que diría Que tengo la necesidad Secreta De caer en sus brazos Y tirármelo Él dice que antes Nos llamaban Johnny arriba Y acaba de mencionar A Johnny arriba Eso quiere decir Que Esto quiere decir Que No sé qué quiere decir La verdad No Que 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 éramos Amigos de él O algo así O nos conocía Como tal O sea Mira qué es esto aquí Vale Ok Ah mira Por aquí Vale Perfecto Vale por aquí Vale Perfecto Vamos bien Creo que vamos bien Hemos muerto Tenemos Tres botiquines O será que antes de convertirme en Big Daddy No sé Aquí sacando cuentas Vamos a hacernos nuestras teorías Antes de convertirme en Big Daddy O que me convirtieran Quizás lo hicieron en contra de mi voluntad O quizás lo hice Ajá Tengo una teoría A ver Quizás antes de convertirnos en Big Daddies Miren Fíjense 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 Antes de convertirnos en Big Daddy Éramos una persona totalmente común y corriente Pero éramos pareja de la doctora Sofía Sofía Lam Vale vale Quizás suena un poco loco si lo ponen así Pero Pero Y en verdad tuvimos una hija Ok Y esa hija Es Eleanor ¿Verdad? Eleanor Mejor dicho Porque es Eleanor ¿Verdad? ¿Verdad? Ok Ok Ajá Ahora Digamos que Secuestraron a Eleanor Esto no entraba aquí ¿Verdad? Si entraba No entraba aquí Secuestraron a Eleanor Y la convirtieron en una Little Sister ¿Verdad? Como vimos en la cinemática del comienzo del juego ¿Verdad? Vale 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 Me están siguiendo Me están siguiendo ¿Verdad? Saben por dónde voy Entramos aquí ¿No? Ay yo no sé por dónde voy Ah mira 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 Y al 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 ¿Es un televisor o qué mierda? Ah una máquina vale Eh Y al secuestrar a nuestra niña Pues Con la desesperación de querer recuperarla Mira una grabación Me cago en la puta Y no escuché la anterior Me cago en todo Eh Pues decidimos Convertirnos en Big Daddy Para Intentar Encontrarla Y así Ser nosotros Quienes la custodiáramos Por decirlo así No sé si me explico ¿Qué les parece esa teoría? Está Caiman ¿Verdad? Está bien criminal esa teoría Al cabo El cerebro me acaba de explotar De una manera El parque de Onisos Lam se burla de mí Al bautizar este lugar Brother ¿Sabes perfectamente lo que siento Sobre esta celebración De arte inconsciente? A ver Ya fui para allá Vamos para acá El arte refleja el mundo Como debería ser Aquí No como ha sido condenado A ser por algún espasmo De la mente inferior Pero no lo censuré Lam Skarney Este parque pertenece a Lam Pero Si las pruebas Que estamos reuniendo Contra ella Resultan ser ciertas Volveré Con un martillo Vale La reña entre Andrew y Lam Aquí están los dos Zórrale al grandullón Y atrapa a la pequeñaja Ah ya murió uno Perfecto A ver Esta sería la segunda Y creo que si tenemos Tiempo para hacer Las tres Vale Primero vamos a Ah no ya tenemos Enguillas al tope Lo que no tenemos al tope Es la munición Yo voy a registrar El cuerpo de este muerto Antes de que se enfríen Calma 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 No voy a hacer nada Tranquilo Voy a ver El cuerpo de este El cuerpo de este Ajá Entonces esa es mi teoría Yo creo que esa es la teoría Esa es mi teoría O sea no creo que sea Que sea la teoría Esa es la teoría Pero eso es lo que yo creo Díganme ustedes Que opinan Verdad que Está claro que Que la teoría está buena Está buena la teoría Está buena la teoría Ya que están diciendo Que éramos Que nos conocían Que éramos Que éramos O sea éramos gente Gente tú sabes Gente calidad Gente bien chabrocha No Aléjate de mí Aléjate Ya comenzamos otra vez Con la perseguidera El gato y el ratón Alrededor del pilar Eso me dolió compañero Eso me dolió Te estoy diciendo Que me dolió Te electrocutas ahora Te electrocutas ahora Para que sea serio No ¿Por qué tú caíste? Te cago en la puta Ay tu puta madre Malo tú Malo tú Mala tú Mala tú Mala tú Mala tú Mala tú Que salto como conejo Que salto como conejo Que salto como conejito Te cago en ti Ustas Monstruos Esto de saltar Creo que Esto de saltar Creo que Me cago en la 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 Me cago en mi Me cago en sol Me cago en fa Eso es Eso es Eso es Eso Es Electroputate Me cago en la puta Se te acaba el tiempo Sí, se me acaba el tiempo Sí, es verdad Porque tengo que ir a trabajar No, pero la idea es que te quedes en el agüita Quédate en el agüita Mientras yo me volteo No falta nada, listo Vale ¿Dónde está la niña llorona esta de carajo? Les diré a las demás niñas Que tengo el mejor papi ¿Qué tal si te callas? Qué bonitas Les hicieron muy bonitas en este título, la verdad Me parece una buena mejora Voy a poner una foto comparativa Que no he subido, por cierto, la foto comparativa de Lam Y de Andrew Ryan ¿Ya revisé el cuerpo, no? Sí, verdad Eso fue lo primero que hice Vale, hasta ahora vamos bien No hemos muerto Estoy orgulloso de... ¡Me cago en la puta! ¡Qué cabrones! ¿Me patearon algo en la cara? ¿Qué me patearon en la cara? ¡Qué grosero! Ya va, yo no gasté los moni... No gasté los remaches pesados ¿Y por qué no puedo...? ¡Ah! No los gasté Bueno Cosa que pasa Ahora... No, por aquí no Por allá Oh, esto está cerrado por aquí No recuerdo Ah, no, por aquí Aquí se está cerrado Vale Vale, queda un solo Big Daddy O sea, una sola Little Sister Ah, no Pero ya la tenemos que... Entregar esta ¿Dónde hay un ducto de estos? Ducto, 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 ducto Ducto, ducto, ducto Ducto, ducto, ducto Ducto, ducto, ducto Piensa en el genio que le niegas Con cada gota robada Ah, no, está para cosechar, vale Pero... Qué puerta tan grosera Pero ya aquí, ya Ya estuvimos aquí Y tú un ducto Deme un ducto para dejar esta nana No quiero tenerla encima No quiero No quiero tenerla encima Quieta, no te vayas a parar No, ¿de dónde venimos? ¡Oh! ¡Qué perra sucia! ¡Qué perra! Y la otra también Listo ¿Y eso que las vi así de cerquita? ¿Qué sucias? Ajustamos en la calle Como si fuesen unas... No me sale la palabra No, de aquí Ah, cerrado Sí, de aquí venimos Vamos a ver si nos da tiempo De hacer la tercera Por favor No hay una forma de correr En serio No creo que... Tiene que haber una forma de correr Soy el único big daddy Que no corre Soy demasiado viejo Al parecer Lam tiene razón Estoy muy viejo para esto A ver Entonces si venimos de aquí De ahí Oh, mira ya Ah, ya va Aquí está el video de ahí Con los bichos pesados ¿Verdad? Vamos a buscar la munición pesada Mira una grabadora Como no la vi Escucha, McDonough Hay un defecto estructural De cojones En el parque Dionisus Una fuga En la cañería principal De desagüe Podría inundar esto Y las esclusas De presión defectuosas Dejarían aquí Encerrados a todos Un big daddy Abre una cañería Por error Y listo La obra maestra De Lam Se convierte En una ciudad De peces Dios no quiera Que se entere Quien no debe Ya va Quiero escuchar eso otra vez Porque creo que me están diciendo Una forma de joder a Lam Esa soy yo Me enfrenté a Stanley Le dije que le contaría a madre Lo que había hecho Me llevó con él Y me vendió a un orfanato Intenté defenderme Recuerdo haberle mordido la mano Pero Padre Él es la razón Por la que me convirtieron En Little Sister Mi teoría No es tan loca Ah Están viendo Están viendo Mi teoría No estaba tan loca O sea Si se la llevaron Y la convirtieron En Little Sister Por si acaso Y la convirtieron En Little Sister Que suena así Haz la niña Entrando por el ducto Vale No eras más que un explorador De las profundidades Con un par de cojones La gente te puso el apodo Pero Ryan Estaba seguro De caer a su espía Su gente Te encerró Y borró Tu maldito nombre Adiós A Johnny arriba Hola Sujeto Delta Están viendo Que putz Me acabo de flipar Estoy Estoy Sobre Cuando todo esto Acabe Y nos salgan Riquezas de raptur Por las orejas Tú y yo Seremos celebridades En una isla privada Hijo Piénsalo Todas las potencias Del mundo A nuestros pies Ofreciéndonos Fajos de billetes Lo que quiero Es tener a mi niña Tener a mi Las niñas Que salvaste de madre Quieren agradecértelo Padre Ve al jardín De las recolectoras Y ese está Atrás ¿No? Me cago en la puta Lleva El jardín De las recolectoras De aquí atrás Pero ¿De dónde salen? Aquí hay uno Aquí hay un jardín De las recolectoras ¿Dónde está? ¿Dónde está? La música está sonando Ahí está Niña Niña Un osito Se interrumpen A tus pequeños Ayudantes Mientras Recolectan Diles que Se apliquen A la tarea Con nuestro Túnico ¿Qué? Creo que esto Me sirve Para Al momento De defenderlas Mientras cosechan Pero Pero es que no Estoy Estoy negado A hacer misiones De defensa En serio Estoy negado Estoy negado No quiero hacerlo No me da No me da la gana No me importa Que te va Pero qué cabrón Pero qué cabrón Pero qué cabrón ¿Dónde se fue? ¿Me dejan hacer La misión De las tres Little Sisters Para Mira Mira Para ya Terminar el episodio Uy Se cerró la puerta En el momento Pero Ostras En la cabeza Perfecto Vale Voy tarde Porque ya el episodio Me queda poquito Pero Voy a terminar la misión Voy a terminar la misión Y luego Y luego Dejamos el episodio Ajá Estoy Como estaba diciendo Estoy negado A hacer misiones de defensa Me niego Me niego Por ejemplo Por lo menos en Biosho Estoy negado Absolutamente negado Prefiero No tener a Dan Y terminar el juego Con un nivel de a Dan Mínimo Piratearme el juego Si es necesario Para pasármelo Sin recolectar a Dan A estar haciendo Misiones de defensa De defender a las enanas Mientras recolectan Mientras me viene Una orden De Splicer Toca huevos Uy La maquinita La maquinita La maquinita Me cago en la puta Aquí No me pasa nada Porque está la estatua ¿Pero qué? Vamos a Piratearla Listo Ahora es mía Ya Dispararme Déjame en paz Y listo Vale Munición Ya que tenemos El dinero a tope Vamos a comprar De esto De esto De esto De esto De esto Y de esto Y un poquito más De esto Y un poquito más De esto Y un poquito más De esto Y de esto Y ya Sí Ya No me tiro Ya va Yo te reviso a ti Sí Cierto A ver 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 ¿Dónde está? Mira que bonitos Mueran 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 Cago en la puta Primera vez que veo dos NPCs De Bioshock bailando De verdad fue una escena muy bonita Creo que lo voy a utilizar incluso como miniatura Y cuidado así también llamo al episodio Los NPCs bailarines O enamorados Creo que enamorados suena más atrayente También está el hecho de que porque estén bailando juntos No significa que estén enamorados Así que Ustedes me dirán Vamos a terminar de hacer esta mierda Para ver si dejamos el episodio Porque ya me estoy pasando Y creo que voy a llegar tarde al trabajo Uy, qué hora es, me asusté De una vez te quiero advertir Y se los advierto a ustedes también Que si me dan la opción de matar a este cabrón Lo voy a hacer Primero por haberse llevado a mí Y segundo Porque No quieres vivir Entonces date que te mate No te pongas Que no te pongas Que no te pongas Te dije Vale Pero Qué horribles son estos bichos Miren, tienen Tienen branquias Qué loco Vale Amigo Vamos a hacer esto rapidito Porque me tengo que ir a trabajar Así que no te pongas ahí Todo mamacuevo Mira ya Creo que aquí hay algo para mí Pues no Me ilusión Yo me voy a poner aquí Y le voy a hacer Esto Uy, se me acabó la munición Y no me di cuenta Me cago en Dios No, se vino por aquí Amigo, amigo, amigo Cálmate, 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 cálmate Por favor, cálmate Cálmate, cálmate Cálmate, 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 cálmate Epa, epa, epa Espérate Se bugeó Está bugeado Está bugeado Está bugeado No puede hacer nada Porque está bugeado Con las sillas No puede hacer nada Porque está bugeado Con las sillas Y te vas a morir Muy fácilmente Gracias a Dios Qué fácil estuvo este Para que se bugeó Qué buenos los bugeos Niña Déjate querer Vale Perfecto Hemos terminado Vamos a Mandarla por el ducto Mira En serio tú estás viva Y Dejamos el episodio A ver A ver A ver Qué tenemos por aquí Cámara Vitae Vale Vamos a recargar Qué hay por aquí Uy Municioncita Y Cositas bonitas A ver Película 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 Ah Estos eran los bailarines No O sí No O sí O sí No No Vale Pues El ducto Me lo deben Me lo deben Al parecer Porque Antes No Pasabas ni un ratito Sin ver un puto ducto Ahora no hay ductos No hay ductos No hay ductos Cuando lo estás buscando No hay ductos Mira aquí hay una cámara Y no pienso estar Peleando con cámaras Mira qué bonito Aquí arriba Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué trampa Qué trampa tan hija de puta Será que terminamos el episodio Porque me tengo que ir Vamos a nuestro Judas Uno de los míos Él nos ha estado proporcionando pruebas de mis actividades a Ryan Aquí Y ahora El fue el responsable de que se inundara Eso es Ahora toda esa mierda del pasado se quedará enterrada Y Lam ni se enterará Y Lam ni se enterará Ven aquí Te ha abierto el tren Pero recuerda Si Lam te coge Ni una palabra Pero 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 ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Si yo quería irme ya Delta Nuestro conflicto de intereses parece estar molestando a Eleanor Por su bien He dejado claro a estos hombres Que no debes sufrir Acepto la responsabilidad por la rabia que puedas experimentar Antes de tu muerte Ok Vamos a escuchar esto Un momento Y dejamos el episodio así La doctora Lam está aumentando la presión jefe Regresa a la estación y larguémonos Viene la perra Viene la perra Déjeme escuchar esto y ya Lo dejamos aquí Uno de los míos ha estado proporcionando pruebas de mis actividades a Ryan Y ahora van a detenerme Como religión Simplemente nos vigilaban Pero como comuna Nos crucificarán Pero Aunque será el último en darse cuenta Andrew Ryan ya ha perdido el apoyo de la gente No, 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 no No, 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 no No, yo solamente quería Por favor, porque me ven a atacar aquí, perra, bujia Bueno Aparecemos en la cámara vital No me importa una mierda No pude terminar de escuchar otra vez la nota de voz Así que si ustedes les hicieron caso Bueno, ya saben Este, chicos Nada, vamos a dejarlo aquí Este Bueno, ya sabemos que el traidor que traicionó es bastante redundante El traidor que consiguió la doctora Lam es este Stanley, no sé qué verga Y lo demás no lo puedo escuchar Pero bueno Este Ah, bueno Y Stanley fue responsable de inundar todo el parque Dioniso Eso es lo que más o menos me quedó Después Les prestaré más atención Pero nada, chicos Ya saben Este Ahorita estoy apurado Así que discúlpenme de verdad Estoy despedida Pero nada Ya saben Pásense por la descripción Están mis redes sociales Están mis músicas Denles amor Y si les gusta Bombardeenme de likes Y nos vemos en el próximo episodio Chaito Es que tengo que grabar así Porque si no No grabo nunca Y me quedo sin episodios Pero nada, chicos Chaito Nos vemos Qué perra Me vino a atacar aquí a la cámara vitae Hija de puta Hija de puta Pues nada Chaito Ya sabemos lo que nos espera en el próximo episodio